Hola y buenos días. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Las Promesas de Dios, y el video de hoy será el libro de Génesis, capítulo 42, comencemos ahora, el capítulo 42 de Génesis cuenta la historia del reencuentro de José con sus hermanos, quienes venido a Egipto a comprar grano durante una hambruna severa en la tierra de Canaán. Este capítulo contiene temas importantes como el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación, que tienen relevancia para nuestras vidas hoy. En este ensayo, exploraremos los detalles de este capítulo. Y sus lecciones para nuestra vida. El capítulo comienza con Jacob enviando a sus diez hijos a Egipto para comprar grano, pero reteniendo a Benjamín por temor a perderlo como a José. Cuando los hermanos llegan a Egipto, son llevados ante José, quien los reconoce. Pero ellos no lo reconocen. José pone a prueba a sus hermanos acusándolos de ser espías, y exige que lleven a Benjamín a Egipto para demostrar su inocencia. También encarcela a Simeón como garantía de su regreso. Los hermanos regresan a Canaán con el grano. Pero están preocupados por las demandas de José. Le cuentan a Jacob lo que ha sucedido, y él se niega a dejar ir a Benjamín con ellos, por temor a perderlo también. Sin embargo, cuando se acaba el grano, Jacob no tiene más remedio que enviar a sus hijos de regreso a Egipto con Benjamín. Cuando los hermanos regresan a Egipto, José se conmueve al ver a Benjamín y revela su identidad a sus hermanos. Él los perdona por su traición pasada y los envía de vuelta a Canaán con abundancia de grano y regalos. José también les instruye que traigan a su padre y al resto de su familia a vivir a Egipto, donde serán provistos durante la hambruna. Una lección importante que podemos aprender de este capítulo es la importancia del perdón. José perdonó a sus hermanos por venderlo como esclavo y no buscó venganza contra ellos. En cambio, los trató con amabilidad y generosidad. Este es un poderoso recordatorio de que el perdón puede conducir a la reconciliación y la sanación. Otra lección importante de este capítulo es la importancia del arrepentimiento. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no lo reconocieron, pero él los reconoció a ellos. Habían cambiado en apariencia y comportamiento, pero no habían cambiado en sus corazones. José puso a prueba a sus hermanos para ver si realmente se habían arrepentido de sus pecados pasados. Quería saber si lamentaban lo que le habían hecho y si estaban dispuestos a enmendar sus acciones. En nuestras propias vidas, también debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Finalmente, este capítulo también nos enseña sobre la importancia de la familia. A pesar de su pasada traición y maltrato a José, sus hermanos se unieron para salvar a su familia de la hambruna. Estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas y las vidas de sus seres queridos para cuidarse unos a otros. En nuestras propias vidas, debemos valorar a nuestras familias y trabajar juntos para apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad. En conclusión, el capítulo 42 de Génesis nos enseña sobre la importancia del perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Las acciones de José hacia sus hermanos nos sirven como modelo a seguir en nuestras propias vidas. Este capítulo también nos recuerda la importancia de la familia y la necesidad de apoyarse y cuidarse unos a otros. Gracias por visitarnos hoy. ¿Tienes un capítulo bíblico favorito? Comparte con nosotros en un comentario a continuación. No olvides darme gusto y suscribirte. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca. Esperamos verte aquí nuevamente para nuestro próximo video. Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!